¿Qué tal amigos? Soy Rosy Jiménez y nuevamente me encuentro aquí en Express Credit Motors. Estoy súper emocionada porque tenemos nuevo inventario. Venga a vernos hoy. Y recuerden amigos que aquí en Express Credit Motors tenemos el auto que usted anda buscando. Tenemos este hermoso Ford Fusion en color negro. ¿Qué tal un hermoso Nissan Altima? ¿O qué tal este hermoso Nissan Altima en color blanco? ¿Quieres ahorrar dinero en gasolina? Pues ven y llévate este hermoso Honda. No crédito, mal crédito. Aquí en Express Credit Motors te podemos ayudar siempre y cuando tengas los próximos requisitos. ¿Tienes una identificación vigente? ¿Tienes comprobante de domicilio? ¿Tienes un comprobante de pago? Entonces aquí en Express Credit Motors te podemos calificar. Hay algunos vehículos que te puedes llevar con únicamente $900 dólares de enganche en crédito aprobado. Venga a visitarnos. Estamos aquí en Express Credit Motors en el 1334 al sur de la calle Primera en San José. O llámenos al 408-288-8001. Si tiene más preguntas presione el botón en pantalla y aquí estamos para contestar cualquier duda o pregunta que usted pueda tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!